O sea... Estoy aburrido y no tengo... Estoy aburrido. No, 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 no. A ver, hay que poder hablar, no lo sé. En este caso no quisiera grabar un poco de gameplays, pero no sé si... Van a tener que aguantarse con esta maldita cámara de mi laptop, que no tengo más. A ver, voy a grabar un poco de gameplays. No sé, algún juego barato por ahí de grabar. Y también voy a intentar subir videos de la puma jugando esas cosas. Voy a hacer un canal muy variado, o sea. Segundo. No lo sé. No quiero si estoy diciendo eso, si apenas tengo pocos suscriptores. Yo estoy viejo, me están saliendo arrobas. Estoy viejo, me están saliendo arrobas. Yo tengo estas ojeras. No duermo. No lo paso viendo anime en toda la madrugada y para colmo. Es anime es... Que no quiero grabar. ¿RON? A ver. Estoy loco, este va a ser un video completamente random. Vas a tratar de eso. Este va a ser un canal muy variado. Videojuegos. Pumping Up. Este evento organizationsice, las Allez hats y пожren la vida de Nuestroserdotes del fin. Este aider тот sacar de este NamObí消期 a la paz pequeña. Estar listo...